Luis Fernando Múñera, falleció el actor a sus años, cine y televisión, cultura, el tiempo com. Y de igual a páginas 740.829 M392, 391, 393 hay luto en la televisión colombiana tras conocerse el fallecimiento de Luis Fernando Múñera. Actor recordado por su participación en telenovelas como Pedro el Escamoso, La Pola y Rafael Orozco. Interpretando el personaje de Gustavo Calle y Saza el Culebrero. Y de igual a páginas 740.829 M481, 3, 482 personajes de la farándula como Don Gediondo lo despidieron por medio de redes sociales, lamentamos el fallecimiento del gran actor y locutor Luis Fernando Múñera. Tuve la oportunidad del conocerlo en Caracol, era un gran señor. Dios lo tenga en su santa gloria. Y de igual a páginas 740.829 M493, 5, 494, lea también, Nina Caicedo, mi retención en México fue un abrir de ojos doloroso. Me enteré de la notica y me fui a ver todas nuestras escenas en Carta a Reason. Me quedo con un hermoso recuerdo de trabajar contigo y del gran actor que siempre fuiste. Y de igual a páginas 740.829 M586, 6, 587 hasta el momento no se conoce una versión oficial de la familia ni las causas de su muerte. En una de ellas, Luis Fernando Múñera, Florina Lemaitre, Sergio Cabrera y Humberto Dorado compartieron anécdotas desconocidas del rodaje y mostraron la última escena inédita que se quitó, además. Explicaron por qué era la más compleja y costosa.